En los años 70, los conductores de un transom no eran los únicos que protestaban porque no podían circular a más de 90 kilómetros por hora. Los camioneros también querían pisar a fondo el acelerador y un pequeño invento que se colocaba en la cabina les permitía burlarse de la ley. Eso es una infracción, amigo. Es raro que estos artilugios trasciendan y se conviertan en una obsesión nacional. Sin embargo, eso es lo que sucedió en los 70 con las emisoras de radiofrecuencia. En una década en la que pocos tenían teléfono en el coche, la emisora se convirtió en el micrófono oficial de los conductores norteamericanos. Encender la emisora equivalía a entrar en un chat de internet en nuestros días. Los conductores tenían incluso sus propios apodos. Bueno, mi apodo era Big Bob, el gran Bob, y mis amigos se llamaban malo, sucio, había de todo, incluso apestoso. Y hablaban su propio y peculiar idioma. Me quedo con la frase. Hoy los transportistas imitan el lenguaje utilizado por sus compañeros de los 70. Sin embargo, las ondas no están tan saturadas como entonces. En los 70 se vendía una media de 7 millones de emisoras al año. En aquellos tiempos, todo el mundo tenía una emisora. Se hablaba por radio con todos, incluso con las abuelas. Mi abuela tenía una. Las emisoras para vehículos funcionaban como cualquier radiotransmisor. Tenían 40 canales y funcionaban en un ancho de banda de 24 a 27 megahercios. Sin embargo, a diferencia del transmisor de una emisora de radio, que transmite a través de una torre de antena, estas emisoras contaban con una pequeña antena de 3 metros que les proporcionaba un alcance de 8 kilómetros. En 1974, cuando el límite de velocidad se rebajó de 115 a 90 kilómetros por hora, la radio se convirtió en el arma secreta de los conductores. Los transportistas querían circular a más de 90 kilómetros por hora, así que usaban las emisoras para avisar a los demás conductores cuando detectaban un radar de la policía. En 1975, la cultura popular había adoptado a las emisoras y los conductores se lanzaban a la aventura del ancho de banda. Las compañías fabricantes como Midland, en Kansas City, Missouri, empezaron a producir emisoras en cantidades asombrosas. Este modelo en particular fue una de nuestras primeras emisoras de 23 canales. Iba dirigida a los conductores. Era común encontrarla en un Pinto, en un Chevy, en un Gremlin o en un coche de ese estilo. A principios de los 70, su precio rondaba los 100 dólares. Al igual que la mayoría de las modas, el fenómeno de las emisoras pronto quedó atrás. En los 80, el teléfono móvil sustituyó a las radios en los coches y éstas volvieron a sus usuarios principales, los conductores de camión. Bueno, saludos a todos. ¿Qué pasa aquí ahora? Hola, hola. No sé si se oye por aquí. Ahora tenemos la certeza. Hemos compartido este vídeo desde los años 70. Estamos en la net de la tecnología. Le damos la cordial bienvenida a todos los que nos escuchan. Soy EcoAlfa8EcoEco34RomeoCharlie88 desde la isla de Gran Canaria. Ahora vemos como algo natural el uso de nuestras bandas, la banda CB. Pero esta banda CB tuvo otros usos, tuvo muchas peripecias para poderla utilizar. Y tuvo un nacimiento que creo que estuvo, como hemos visto en el vídeo, en Estados Unidos. Pero ¿cómo empezó esto de la banda Ciudadana y por qué se le llamaba Banda Ciudadana? Tenemos con nosotros a Fernando Fernández, también en Cobravo3EcoMaiDelta o en CB Macuto, desde Barcelona. Como en mi caso, soy también uno de tantos que empezó en el mundo de la CB como primera puerta hacia la radioafición en general. Inclusive, como ya hablaremos, con los kits de CarKid y SalesKid. Adelante, Fernando. Para ti, el micro, háblanos un poquito de cómo se inició el mundo de la CB y por qué se le llamó CB. Hola, antes que nada, buenas tardes a todos. Soy Fernando Fernández, efectivamente, he cobrado 13,5 Delta en 27 en Banda Ciudadana, Estación Macuto. Un nombre muy original, como podéis ver, pero bueno, en fin. Venga, sí, la CB pues parte de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente acabada la Segunda Guerra Mundial. Esto en Estados Unidos, cuando un tal Alfred Gross, llamado, bueno, o Al Gross, que era un joven ingeniero de Cleveland, pues tuvo la idea de decir que se podían usar los equipos de radio para las comunicaciones personales entre particulares. Y entonces ya en 1944, aún dentro de, sin acabarse la Segunda Guerra Mundial, pues incluso un poquito esto de pedir a la FCC, el organismo estatal norteamericano que se dedica a administrar y a las comunicaciones, poder a establecer esto una banda ciudadana, por decirlo de una manera, para uso de las familias, de los amigos, lo que fuera, pues para que pudieran comunicarse entre ellos. Entonces, Alfred Gross, dicen que fue uno de los creadores del Walkie Talkie, que sería lo que, el aparato con que se basarían estos equipos de banda, de la futura banda ciudadana, ¿no? Bueno, es un, se lo tiene como uno de los creadores, aunque no fue realmente el que lo inventó. Pero bueno, en fin, y de hecho, en 1945, pues ya se dedicó a crear y fabricar estos aparatos, pues con una empresa que creo que era la System Band de Comporación, ahí en Cleveland, Estados Unidos, que parece que es por la zona de Ohio. Y bueno, y esto fue para adelante, ¿no? Y bueno, tanto desarrolló este señor, Alfred Gross, por la banda ciudadana, que actualmente se le considera el padre de la CB. En fin, total, que en 1946, en la propia FCC americana, ya fue el que estableció el personal radio service, o sea, o servicio radio personal, donde asignó una serie de frecuencias para distintos usos, pero de tipo personal, ¿no? Y aparecieron así lo que se empezó a denominar las clases de servicios A, B y C de banda ciudadana, ¿no? O sea, en concreto, pues, por ejemplo, la que a nosotros nos interesa sería la banda ciudadana de clase D, ya que esta es la que iba a derivar luego en los 27 megaciclos, que es lo que conocemos hoy en día. Fernando, una pregunta. Se ha hablado en la introducción, en el vídeo introductorio, de una frecuencia entre 24 y 27. Siempre la banda de 27 megahercios se ha referido estrictamente a los 40 canales o a las frecuencias de 27, o se ha incorporado a otras frecuencias. Siempre estamos hablando de que esos canales en algunos momentos, en alguna reglamentación, están dedicados a otros usos, ¿no? Secundarios o primarios. Ha habido diferencias ahí que no sé hasta qué punto, bueno, han tenido importancia respecto a la legalización, que después hablaremos, porque Fernando estuvo, digamos, en los entresijos de esas negociaciones e incluso participó con publicaciones y artículos en las revistas del ramo de aquellos años 70, como 27 o circuito electrónico y 11 metros también, creo. CB11, sí, 27 megaciclos sobre todo. Bueno, lo que tú me dices, pues mira, tal como conocemos la banda ciudadana hoy en día, que son, bueno, ahora son 40 canales, lo que más o menos está homologado por muchos sitios, ¿no? En Estados Unidos y en teoría en Europa, ¿no? Pero bueno, esto ya viene de parte de 1958, donde ya la banda ciudadana, pues, fue asignada prácticamente con 23 canales en lo que son los 27 megaciclos, ¿no? Que son los 23 primeros canales que tenemos ahora, de lo que tenemos ahora, quiero decir, ¿no? Antes, pues, sí, había unos canales en 27, ya te digo que el origen de la banda ciudadana fue justamente reciente al acabar la Segunda Guerra Mundial, 1945-1946, y ahí se asignaron algunos canales en 27, otros canales en UHF, 462 megaciclos, creo recordar, o 467, pero no recuerdo exactamente, en cuanto a los dos, también alguna cosa en 70 megaciclos, pero bueno, ahí había para comunicaciones de voz, para maquetas de radiomando, cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, de libre uso, ¿no? Y, bueno, y al final, lo que estaba diciendo, en 1958, pues, ya se decidieron a quitar unas cuantas cosas de estas y decir, 27 megaciclos va a ser banda ciudadana. Antes de esto, pues, incluso los 27 megaciclos a título secundario, creo que en Estados Unidos incluso había sido banda de radioaficionados, o sea, de los señores que tienen letras, por si va de una manera, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, en 1958, pues, nada, se establece la banda ciudadana de clase D en Estados Unidos y son los 23 primeros canales que todos conocemos, 23 primeros. Y no sería hasta 1977, cuando la misma administración norteamericana, pues, los amplió a los 40 canales que más o menos usamos hoy en día como canales legales, ¿no? Por lo menos aquí en España, en Estados Unidos y en otros sitios. En fin, esto es lo que hay. Hay unos canales que son como referentes, ¿no? Bueno, a mí siempre me recuerdan, sobre todo por los cuarzos, luego hablaremos de eso, el canal 14 y el canal 9, ¿no? Como de emergencias, como los de referentes. Y el 5 incluso también. ¿Hola? Bueno, en fin. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Bueno, es que en aquella época, hasta mitad de los 70, pues, prácticamente la mayoría de los equipos que habían eran de pocos canales, hasta un máximo de 23, que era lo que había normalizado en Estados Unidos. Y la generación de frecuencias de los distintos canales eran mediante cristales de cuarzo, ¿no? Lo cual significa que podías tener, por ejemplo, los pequeños walkie-talkies de juguete y algunos más de potencia, pues, si tenían un canal, tenían que tener dos cristales de cuarzo, típicamente, ¿no? Uno que fijaba la frecuencia de emisión y otro que fijaba la frecuencia del oscilador local del receptor, ¿no? Estaban diferenciados normalmente en 455 kilociclos, ¿no? Y aquí en España, por lo menos en España, no sé, en otros lados también lo mismo, pues, aquí se popularizaron mucho los walkie-talkies que llevaban el cristal de cuarzo de lo que sería el canal 14. O sea, 27, 125 megaciclos en emisión y 455 kilociclos por debajo en recepción. Ok. También en Estados Unidos, como se había dicho que el canal 9 también fuera establecido para emergencias, pues, supongo que también, esto no lo sé exactamente, pero supongo que también el cristal de cuarzo correspondiente al canal 9, pues, también tendría uso. En España también, pues, allá hacia 1975-76, pues, también se asignó algo de los 27, pues, para uso marítimo, pero se asignó a los primeros canales y me parece que uno de los más usados era el canal 5, con lo cual, pues, también era un cristal que era frecuente de encontrar. Bueno, esto era lo que era esta época, hasta que entonces, al final, hacia la mitad de la década de los 70, pues, apareció, por lo menos, aplicado a los equipos de 27 la síntesis de frecuencia, lo que llamamos hoy en día los PLLs. Entonces, ya los equipos pudieron dar primero los 23 canales y después los 40, pues, sin tanto cristal de cuarzo, ¿no? Es decir, con un par de únicos, un cristal solo o un par de cristales, ya consigían sintetizar, digo, perdona, 23 o los 40 canales actuales. En fin, no sé si esto te contesta lo que más... Sí, hay una idea, bueno, se tiene en consideración que el uso del walkie, del walkie CB, se llegó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los franceses en la beligerancia bélica contra los alemanes, ¿no? ¿Es cierto o es algo de un mito, de una leyenda? Bueno, en el caso de los franceses, no lo sé, pero, por ejemplo, en el Pacífico, que estaba Estados Unidos ahí en guerra con Japón, pues, ahí sí que se llegaron a usar bastante walkie-talkies de... ¿Cómo se llama esto? En el ambidicto bélico, ¿no? Pero, bueno, están, por ejemplo, los walkie-talkies del canadien Handie de Talqui del 43, por ejemplo, también se usó el C-58 también, son walkies que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial y algunos de ellos, por ejemplo, el modelo C-58, pues, no fue una invención de Al Gross, ¿no? Que en muchos sitios se le considera erróneamente el padre del walkie-talkie. Trabajó en ello, efectivamente, y fue de los primeros, ¿no? Esto es obra de un tal, de un canadiense, Donald Hinks, no sé si se lo pronuncio bien, que este sí está considerado el inventor del walkie-talkie. Y sí, y algunos diseños suyos que, en principio, los creó, pues, para la empresa en que Fabra trabajaba, allí en el norte de Canadá, que era una empresa minera que tenía que desplazar muchas veces personales con avionetas por el norte de Canadá, territorio bastante ancho, pues, como un sistema de comunicación, ¿no? Tener estos trastos, ¿no? El Paxet, en parte que lo he llamado, ¿no? Entonces, Paxet o Weerless Set, bueno, que es lo que luego se conocería como walkie-talkie, ¿no? Pero algunos de esos errores suyos, pues, luego, pues, acabaron, efectivamente, pues, para el ejército y, sobre todo, el norteamericano y es lo que se ve en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos cacharros grandes, alimentado con unas buenas baterías y me imagino que tendrían que ser los gigantes con la tecnología de la época a lámparas, ¿no? Pequeñas lámparas o lo que fuera, pues, para esto, ¿no? Y, sí, ahora, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, a ver, lógicamente, los Estados Unidos entraron en guerra aquí en Europa, ¿no? A partir del 43 o el 43, no, el 43, parece que fue, ¿no? Y fue alguna cosa de esa estraería, ¿no? Lo que sí que hubo por allí en Europa, pues, eran las típicas emisoras piratillas, escondidas, que tenían que manipularlas a escondidas y que no depillaran a los alemanes, pero no eran gualkitalquis, me parece que esto eran pequeñas emisoras de una o dos lámparas y, oye, se comunicaban, pues, como podían con Inglaterra, donde los escuchaban, vamos, en los servicios de información de Inglaterra o quien fuera, no, esto no lo conozco tampoco demasiado bien. Bueno, y en España, ¿cuándo podemos decir que se inició el mundo de la CB? Y, bueno, creo que tiene algo que ver con una estación que fue pionera, ¿no? F5, con estas siglas así de pequeñas, ¿no? De Foxtrot 5, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que hay en algún artículo que, algún artículo que hay en su momento, y más o menos lo desarrollé luego personalmente, y hablan de esta estación, la F5, del QR a Fernando, un chaval que estudia maestría en Madrid, era un reparador por la historia de radio y televisores, pero, bueno, esto era prácticamente en los años 60, ¿no? O sea, o finales de los 50 incluso, ¿no? Piensa que la CB en Estados Unidos es como 27 megaciclos, pues prácticamente parte del año 58, o sea, que este chaval, pues pocos años después ya empezó a hacer alguna cosilla por aquí, aunque en principio era para comunicarse con su casa, ¿no? Para que le pasaran recados y todo esto, ¿no? Era reparador. Bueno, pero bueno, debió de ser uno de los primeros CBistas, ¿no? Uno de los primeros CBistas españoles ya a principios de los 60, y al cual, pues luego se le fueron uniendo más gente, supongo principalmente por la zona de Madrid. Y, en fin, que, vamos, los primeros CBistas españoles, prácticamente. En otras ciudades no sé cómo estaría el caso, pero, bueno, de aquella época, pues se conoce gente como Hotel Lima, X4, bueno, Sharp, Flavia, Attila, de otras gente que estaba en Madrid y, mira, que organizó, fue gente que incluso organizó las primeras verticales de 27 donde se podían reunir en un sitio que yo no he identificado dónde es, que es la Casa del Campo, un sitio que le llamaban La Parcela, pero que, mira, por paso que les he preguntado a esta gente, no les suena el sitio. Y, en fin, y esta gente, pues empezó con lo que podían, ¿no? Es decir, no había, entonces, materiales aquí para construir equipos, no habían equipos tampoco, si había alguno, pues igual venía de Estados Unidos y empezaron a hacer equipos, pues con piezas de electrónica autoconstruidos, que decían. Una denominación que nunca me ha gustado lo de autoconstruido, ¿no? Porque la autoconstrucción es que una cosa se hace sola, ¿no? Bueno, yo siempre me gusta decir equipos caseros, ¿no? Te lo haces tú, pues con lo que tienes por ahí a mano y empiezas a montar esto. Y esto, pues hasta que no empezaron a aparecer ya a principios de los centros, los primeros kits, como eran SalesKids o CarKids, pues, a ver, era un poquito difícil tener equipos de 27 aquí en España. Sobre todo por eso, porque si no venían de Estados Unidos, pues poca cosa había que hacer por aquí. Alguna revista de la época publicaba algún esquemilla de algún walkie, de algún pequeño emisor receptor de 27, pero, vamos, es con lo que se tuvieron que mover en aquellos primeros años, lo que eran los 60, principios de los 70, en España. Es como yo, más o menos, entiendo que ha ido la historia de los... La modalidad, Fernando, empezó con la amplitud modulada, ¿no? La M. Claro, es que era lo más sencillo. Sí, es decir, antes era la M, era lo más sencillo. Es decir, es más que un emisor, un emisor no eran más que dos transistores posiblemente para poca potencia. Tres, un transformador de modulación pequeño amplificador de audio ya tienes modulación AM. El circuito receptor con un simple detector de diodos ya lo tienes. La FM y la banda lateral son posteriores, ¿no? En fin, pero bueno, todo aquello primitivo que hubo en España sobre la CB, pues era efectivamente AM. AM, en todos los sencillitos. Estamos hablando de que el mercado asiático no había entrado todavía, ¿no? En aquellos años. No había entrado, creo, ¿eh? No había entrado aún porque... Algo normal, algo habitual, pero estamos hablando de los 70, 60, 70, 80. Todavía no había esa facilidad. Había que autoconstruirse en kit o utilizar equipos de válvulas. Me imagino que también, no sé si algunos equipos de estos de válvulas eran adaptables a la banda de 11, ¿no? Me imagino que 10 y 11, pues está cerca, ¿no? Bueno, en banda de 10 de radioaficionados, ¿no? Pero bueno, ya en los años 60 ya se conocía el transistor, pero bueno, los primeros equipos de CB en Estados Unidos prácticamente eran de lámparas, ¿no? La mayoría, ¿no? Y si llegó aquí de aquí de poca alguno a España, pues bueno, puede ser que hubiera por aquí alguno corriendo, funcionando aquí en España en lámparas, pero vamos, de aquellos primeros CBistas, ¿no? Pero no sería quizá hasta la mitad de los 60, años 64, 65, donde ya empezaron a aparecer ya equipos de CB, esto en Estados Unidos, ¿no? Completamente transistorizados y ya, pues claro, redujeron su tamaño, su consumo, todas estas cosas manejables, alimentables, pues con fuentes de alimentaciones con tensiones más bajas. Al fin y al cabo, las lámparas requieren tensiones bastante más altas. Y bueno, y todo lo que fue llegando, si llegó alguna cosa aquí a España, pues ya te digo, serían equipos americanos. Pues Japón y esto, o sea, los equipos japoneses corridos y esto, pues no empezarían a popularizarse hasta los años 80, finales de los 70-80, ¿no? Es decir, todos los equipos que fueron llegando aquí en España en los 70, pues precisamente eran marcas americanas. O sea, lo que hay. Lo que pasa es que cuando ya se hizo el pase de los 23 a los 40 canales en Estados Unidos, que ha aparecido la síntesis de frecuencia, pues ya empezaron a encargarse los equipos, muchos equipos de CB, ya se empezaron a encargar a empresas de por allí, japonesas, coreanas. Y había una que era, a ver si te digo ahora el nombre exactamente, ahora no me recuerdo el nombre, que bueno, que hizo muchas placas para distintos fabricantes, ¿no? Cibernet, Cibernet, ahora viene el nombre. Cibernet, que sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, pues fue quizá la que mayor número de placas fabricó para equipos de 27 megaciclos. Y además, se dio la circunstancia en aquella época de que había equipos de distintas marcas que tenían prácticamente el mismo esquema, el mismo circuito. Y es porque usaban las mismas placas que encargaban a Cibernet. Lo que le cambiaban era el frontal, la apariencia, la caja, lo que fuera, pero presente eran los mismos equipos. Y en fin, y esto es lo que hay en principio de esa época. Hubo algunos fabricantes españoles, Teltrón, y no sé si, bueno, y alguno antes. Que por cierto, hay un museo, hay en San Roque, en Cádiz, interesante para el que quiera ver un poquito de esa historia relativa a los equipos, ¿no? Un poco todo eso, y sobre todo el uso que tuvo en España en esa parte de Andalucía, ¿no? Por la cercanía de Gibraltar y su circunstancia, ¿no? Efectivamente, te estás recibiendo al Museo de la CB de San Roque. Esto lo lleva también otro colega, José María Yahweh, que también empezó, me consta que empezó la CB también en la CB, pues ya siendo un niño, también en los años 70, ¿no? Más o menos cuando yo, ¿no? En fin, y sí, y allí es que en aquella zona que rodea Gibraltar, pues la CB tuvo bastante importancia desde finales de los 60 y en adelante, pero fue por una historia totalmente política, ¿no? Que era lo que supuso el cierre de la verja de Gibraltar, porque el gobierno español de entonces, el general Franco, pues estaba reclamando, bueno, siempre se ha estado reclamando la soberanía del peñón de Gibraltar, lo que es Gibraltar, pues, español, ¿no? Pero bueno, como hay ni caso en el Reino Unido, no nos hacía ni caso ni nada, el gobierno británico, lógicamente, no está por la labor y al final Franco dijo, se cierra la verja de Gibraltar, que era la que daba comunicación a Gibraltar por tierra, a Gibraltar con el pueblo vecino, que era la línea de la Concepción, se cerró la verja y, bueno, eso supuso que no se podía pasar de un lado al otro y había bastante gente que trabajaba en Gibraltar y tenía familia en España y viceversa, ¿no? Y entonces quedaron ahí aislados y sin posibilidad, en principio, de atrasar la verja, pues, para encontrarse, ¿no? Si querían verse, pues, tendría que ser, pues, saliendo de Gibraltar en, no sé, hacia otra dirección y luego entrar en España por avión o por lo que fuera. Vale, y entonces, pues, estos walkie-talkies, que incluso eran de juguete, los que usaban los crios de entonces, estos que apenas alcanzan 100, 200, 500 metros, como mucho, aparatos que son muy sencillitos, pues, mira por dónde sirvieron, pues, para que gente de Gibraltar, a un lado y a otro de la verja, en el lado español, en el lado gibraltareño, pudieran comunicarse y seguir manteniendo el contacto. Y sí, sí, entonces, se dice que estos walkie-talkies de 27 y luego los equipos de 27 que fueron apareciendo, pues, pudieron mantener, a pesar del aislamiento de Gibraltar por el cierre de la verja, pudieron, permitió que se pudieran, que se pudieran mantener comunicados quienes trabajaban en un lado y quienes vivían en el otro, familiares, amigos, etcétera, ¿no? Situación, pues, que no se pondría fin hasta, no sé si fue en el 83 o por ahí, cuando el gobierno de Felipe González dijo que esto, cuando levantó el cierre de la verja y entonces ya pudieron, de nuevo, pasar la puerta, la verja, en un sentido y otro y esto ya, necesidad, desapareció de comunicación con los walkies, con los equipos de 27. Pero sí que, en aquella época, pues, los walkies y los equipos de 27 tuvieron esa gran importancia, pues, para mantener contacto a uno y a otro lado de la verja. Estamos hablando, Fernando, de que en aquel entonces no había telefonía móvil. Como hemos visto en el vídeo inicial, el preámbulo de Estados Unidos, la mayoría de la gente que iba en vehículo no tenía otro medio de comunicación, ¿no? No había, ahora lo vemos como algo habitual, como algo, bueno, que es un aparato más de nuestro, digamos, equipo, ¿no?, del coche, pero en aquel entonces no existía nada, nada que, y la radio CB, la radio Family Radio, permitió la comunicación, ¿no?, tanto de camioneros como no camioneros, que iban en vehículo, ¿no? Vale, efectivamente. Bueno, es que la telefonía móvil, la que la has citado por aquí, pues, es una cosa que no empezó a desarrollarse hasta los años 80, ¿no? Hasta los años 80, en España, por ejemplo, llegó con el Mundial de Fútbol del año 82, creo recordar, pero entonces aquellos primeros sistemas de comunicaciones eran, sí, era telefonía móvil, pero con aparatos pesados, una tecnología analógica, de tecnología analógica en los 450 megaciclos más o menos, sí, pero quiero decir que, efectivamente, antes no había nada de telefonía móvil, por lo menos pública, y, efectivamente, los 27, pues, se representó en aquellos años, antes de esta época, en los años 70, en los años 60, 70, a principios de los 80, y también en todos los 80, ¿no?, pues, un sistema de comunicación que ahora, más o menos, para muchos, está cubierta por la telefonía móvil. Efectivamente, así fue, ¿no? O sea, que, imprescindible en carretera, pues, efectivamente, pues, para estar en contacto con otra gente y recibir novedades, qué pasaba en la carretera, posibles accidentes, cualquier emergencia se podría comunicar por ahí, ¿no? Ahora, efectivamente, hoy en día, con un teléfono móvil, vamos, tienes cobertura en todos lados y lo haces sin problema con el teléfono móvil. Pero sí, sí, efectivamente, y la telefonía móvil, pues, en España, ya te digo, a principios de los 80 empezó a desarrollarse, pero con aparatos caros, tarifas caras, un sistema que luego quedó obsoleto, luego en los 90 vino ya la telefonía digital y, sobre todo, a partir del 2000, más o menos, ya es cuando vino el boom de Internet, el boom de la telefonía móvil, se puso, vamos, al alcance de todos, prácticamente, y quizá ello fue lo que dio lugar también a que bajara el número de gente que había tanto en la CB como, posiblemente, en las bandas de radioaficionados, ¿no? Que era gente que mayormente estaba ahí, pues, más por el gusto de la radio, pues, por tener un sistema de comunicación que entonces no había o era caro. Hay una, has hablado de emergencias, ¿hubo alguna actividad en la CB de alguna asociación o la ocupación, organismo de emergencias? Creo recordar que la Cruz Roja utilizó en algún momento la Banda Ciudadana para sus operaciones. Sí, efectivamente, así consta. Parece que la Cruz Roja hizo uso, perdona, hizo uso, no me salía la palabra, perdona, hizo uso de los 27 megaciclos, pues, ya en los años 40, perdón, en los años 70, ¿no? Que fue cuando creó la Cruz Roja las llamadas Tropas del Socorro y la Cruz Roja del Mar y aunque usaban la Banda de dos metros, normalmente para sus comunicaciones, en el caso de la Cruz Roja del Mar usó los 27 megaciclos, ¿no? Y, de hecho, aún se ve por ahí algunos equipos antiguos de aquella época, fabricación española, pues, que fueron empleados por la Cruz Roja, ¿no? Y yo me acuerdo que, efectivamente, cuando yo empecé por allí en ACB, en los años, hacia los 76, 77, pues, recuerdo haber hablado alguna vez con gente que estaba en la Cruz Roja de Barcelona, en la sede central, a través de 27, es decir, algo tenían, ¿no? En fin, eso sería, por ejemplo, el caso de la Cruz Roja. También, luego, a nivel de usuarios de 27, hubo quien se constituyó haciendo algunas agrupaciones, como, por ejemplo, en el caso de Barcelona, las rutas, que eran gente que, a finales de los 70, a principios de los 80, pues, cada domingo se iban, por ejemplo, a las carteras de entrada a Barcelona y ayudaban a regular el tráfico y pasar cualquier incidencia a través de 27, ¿no? Es decir, eso también, estaban ahí operando, esto, y luego, también tenemos el hecho de que el canal 9 de 27 megaciclos está considerado para emergencias, yo algunas lo he llegado a usar, efectivamente, pues, por si pasa cualquier cosa, pues, poder comunicar por ahí, lo que hace falta es que haya alguien escuchando al otro lado, y mira, en un caso en que si tuvimos que pasar el parte de un accidente ahí en Girona, pues, casualmente, la policía local del pueblo aquel, Tordera, pues, sí tenía la emisora de 27 y el canal 9 y vinieron, ¿eh? O sea, que decir, aquello funcionó. Hoy en día, esto, ya te digo que con un teléfono móvil, ha quedado un poquito obsoleto, pero siempre estar ahí que, cuando no tengas cobertura de móvil o todo esto, pues, en teoría, está ahí el canal 9 y está ahí, ¿qué podemos hacer? Una llamada de emergencias. Bueno, muchas películas han girado en torno a este argumento, ¿eh? De, se han visto equipos de TV en relación a películas, ¿no? De americanas, sobre todo. Yo recuerdo también una función que tenía, bueno, yo la recuerdo no muy gratamente. Yo vivía en aquel entonces en Albacete y al lado de mi casa había un hospital y tenían la transmisión, tenían un busca para los facultativos en un canal de 27, no recuerdo muy bien qué canal era, pero llamaban directamente, claro, no era interactivo, pero como que lo tenían ahí y hacían llamada, bueno, llegaba a tope, la señal era fuertísima. O sea que también, claro, en aquel entonces, estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80, era, obviamente, y estuvo durante al menos 10 o 12 o 15 años, estuvo transmitiendo, ¿eh? Era una frecuencia que no era, digamos, uso primario, ¿no? Y tampoco estaba legalizada. ¿Cómo fue el tema de la legalización, ya que tú estuviste en esos, en esas líneas, ¿no? Y sobre todo, háblanos un poquito del reglamento de referencia, ¿no? El PR27 en el año 74 y cómo se organizó la, digamos, la asociación pro legalización de los 27. Vale, te comento. Mira, de lo que me has comentado primero de las películas, por ejemplo, si hay películas donde se visibilizan, los ven el, o sea, las emisiones de 27 megaciclos en carreteras, sobre todo americanas, ¿no? Allí tuvo, a ver, los 27 fueron muy usados en carreteras, pues, como tú dices, en el año 70, a partir del año 73, 74, cuando por la crisis del petróleo que hubo en aquella época, pues, una manera de economizar fue lo de bajar la velocidad más en las autopistas de, no sé qué velocidad era, a las 90 kilómetros por hora, ¿eh? Es más o menos lo que se estaba comentando en el vídeo de presentación que habéis hecho, ¿no? Si se quiere, por ejemplo, visibilizar, ya no digo a nivel de la red, de la banda ciudadana, si, por ejemplo, a nivel de la radioafición, bueno, salto un momentito a la radioafición, pues, por ejemplo, hubo una película famosa ahí en el año 56, donde se visibilizó la labor de los radioaficionados, pues, atendiendo a emergencias, la película Si tú le gues du monde, dicho en francés, que se tradujo como Si todos los hombres del mundo, ¿no? Y ahí, vamos, es una película donde se puso en manifiesto el uso que tenía la redacción como sistema de comunicación de emergencia y todo eso, en una época en que ni existía telefonía móvil, ni internet, ni nada de esto, ¿no? Estoy hablando del 56, venga, por si alguien la quiere mirar, ahí está. En cuanto a lo de los busca personas, sí, yo también recuerdo haber oído busca personas y otras cosas en la banda 27, en aquella época, pero claro, en 27 no había una reglamentación a finales de los 70, a principios de los 80, no había una reglamentación de CP en España y entonces los 27 se regían según una normativa, la PR27, que era del año 74, donde solicitando, podía solicitar el uso de transectores de 27 megaciclos de un canal para comunicaciones no máximo de dos kilómetros, quiero recordar, y siempre justificando para qué lo querías, ¿no? Y evidentemente ahí no entraban las opciones de decir lo quiero pues para ocio, no para comunicarme con otros, ¿no? Y en qué circunstancias funcionaban los busca personas, si eran los busca personas de hospitales, pues no sé, esto no te lo sabría decir exactamente, pero sé que estaban ahí, ¿no? En principio no creo que se acogieran a esta reglamentación de decir, pues, monto un busca personas en uno de los canales autorizados en la PR27, era más bien para comunicarse, no, PR27 era además para equipos de mano, o sea, tipo walkies, ¿no? Pero en fin, como no había una normativa sobre el uso de los 27 más que la PR27, pues ahí había de todo, ¿no? En fin, luego lo que sí que es cierto es que muy posteriormente sí se han asignado frecuencias a la busca personas, 27 megaciclos, pero esto es quizá más actual, pero ya fuera de banda, ¿no? Fuera, algunos de los canales, los que llamaríamos ahora los canales altos, por encima del 40, y efectivamente están asignados varios canales para busca personas. Otra cosa, si esto se usa mucho o no los busca personas hoy en día, a ver, busca personas, era lo que tú dices, algo para transmitir en una sola dirección, le sonaba el aviso a alguien en el aparatito que llevaba en el bolsillo, oía el mensaje y nada, y ya está, ¿no? No podía contestar a ese mensaje. Hoy en día, vuelvo a decir que con la telefonía móvil y otros sistemas como el PMR446, esto ha quedado un poquito desfasado. En aquel entonces, Fernando, era vocal, o sea, no es como ahora que, bueno, como ahora, hace unos años con los Piper, ¿no? Con los busca, que te enviaba un mensaje, era digital, te mandaba un mensaje personalizado, ¿no? Pero, no, en aquel entonces era vocal, o sea, yo me enteraba de todo la... Tenía al alcance toda la información de que, pues, si había una urgencia, si había habido un accidente, todo, todo, la ley de protección de datos y privacidad. Bueno, en aquel entonces era acampada por los respetos, ¿no? Bueno, no había una concienciación como hay ahora, ¿no? En ese tema. Quizá... Bueno, y tan es así que en aquel entonces se encautaban equipos, incluso en carretera, equipos que luego no te devolvían, que se llevaban a... Hoy, por ejemplo, a ver con un colega de Tenerife, me dijo que su equipo lo llevaba en el coche y de repente la Guardia Civil, la Guardia Civil, no, ni siquiera servicio de inspección ni nada, le retuvo el equipo y lo tuvo en la inspección provincial como 15 años, como 15 años ahí, incautado, hasta que un buen día se lo llamaron y, oiga, que tenemos aquí un equipo suyo, pase a recogerlo, algo así, ¿no? Había un sentido de, digamos, de ilegalidad muy, muy... Vamos, era perseguible y prohibitivo total. El uso de la Banda Ciudadana después... Ahora tenemos otro concepto, pero para llegar a ese nivel hubo gente como tú y otros más que lucharon por legalizar esta banda, ¿no? Pues efectivamente, sí. De aquella época son bastantes las historias de equipos incautados por la Guardia Civil de tráfico porque habían el coche con la antena encima y decían, aquí iba una emisora, ¿no? Y efectivamente paraban y, claro, no se podía justificar el uso de ese equipo porque ni había una normativa de CB de Banda Ciudadana que amparara ese equipo en España, la única, la PR-27, pero, bueno, y siempre salían... Y más de una jefatura de tráfico dieron esa orden, ¿no? De, bueno, el que veis con una antena mirar si tiene el equipo y si no es legal, que, vamos, si la de 27 no era legal, un radioefección no tendría problemas porque podía presentar la autorización y todo lo demás, pero un equipo de 27, aunque presentaron facturas de compra, porque una cosa es también cierta, los equipos se vendían legalmente, se vendían legalmente. Otra cosa es que tú los usaras que era ilegal. Bueno, pues, efectivamente, efectivamente, te los incautaban, te los incautaban, no tenías ningún permiso para ello, no lo había realmente y sí, casos de gente que sí, amigos que le incautaron a algún equipo de 27. En algún caso les decían que si lo querías recuperar, pues tendría que hacerse radioaficionado, es decir, sacarse las letras y en todo caso modificar el equipo para que pudiera salir en bandas legales. En este caso sería intentar modificarlo para que saliera, por ejemplo, en 10 metros por proximidad de banda. Pero bueno, en fin, fue eso hasta que al final se legalizaron los 27 megaciclos y ya cambió ahí un poco la cosa. Proceso de legalización, que me parece que lo has comentado antes, lo has preguntado, empezó en el año, a finales del 80, precisamente a principios del 81, cuando se fundó la Federación, no, perdón, la Asociación Prolegalización de la Banda Ciudadana. El nombrecito se las trae porque es más largo, la Asociación Prolegalización, que empezó aquí en Barcelona tras una reunión donde la fundamos varios colegas, que nos reunimos a principios de enero por la zona de Sáenz, Badal, aquí en unos barrios de aquí de Barcelona bastante conocidos. Y que, mira, curiosamente vino a raíz de esto de un programa de radio en el que intervino yo precisamente, que no sé cómo me engañaron, pero bueno, es para allí que me fui para hablar sobre lo que era entonces 27 megaciclos, ni siquiera hablábamos de Banda Ciudadana. El concepto de Banda Ciudadana quizás lo empezamos a usar más tarde, o sea, lo de legalizar los 27 megaciclos que nos invitaron. Había un programa aquí en una emisora de radio ya desaparecida, pero que era de la órbita de Radio Nacional, lo que eran las antiguas emisoras de Radio Juventud y había un programa, no sé si se llama radioafición o radiación o algo así, pues que hablaban de todos estos temas, radioafición, diexismo, que es otra faceta de la radio, todas estas cosas, ¿no? Y alguien sugirió por lo visto algún día de hablar de 27 megaciclos que estaba empezando a cobrar bastante fuerza en España a finales de los 70 y para ahí nos fuimos dos colegas que nos dijeron a ir a hablar de esto. Pues bueno, resulta que los que teníamos allí eran dos de telecomunicaciones para las cuales no les entraba en la cabeza de que 27 megaciclos lo que queríamos que fuera una banda de libre uso pues para conversar como tú y yo estamos conversando por ejemplo aquí, solo que por radio. Ellos decían que no, que había que sacarse la licencia, vamos, vertieron tal cantidad de tal cantidad de inesertitudes como que los 27 no eran legales en ningún sitio cuando en América estaban, en Estados Unidos llevaban ya 10 o 12 años y otras cosas y un tal señor Beltrana que no sé si te suena el nombre, Albert Beltrana, que entonces estaba a cargo, creo que estaba a cargo de la empresa Sadelta, la que es muy conocida por los micrófonos. Sí, sí, los micrófonos. de 27 luego pasaría posteriormente a presidente pero bueno, lo escucho, se ve que se cabreó un poquito por lo que oyó convocatoria de reunión para trazar el tema y mira, celebramos la reunión, estuve yo, estuve la gente, otros tantos colegas de Barcelona también se apuntaron y también vinieron de Madrid los que llevaban la revista 27 megaciclos que había salido esta publicación al aire unos meses antes y ahí impulsamos la creación de esta federación que mira, tres años después conseguimos al final que por lo menos hubiera una primera normativa no a gusto de todos, esto también hay que decirlo, pero una primera normativa que legalizaba los 27 megaciclos en España. Una normativa que... Eso fue un hito. Sí, una normativa que nos permitió 40 canales pero en FM. La FM desde la asociación decíamos si la querían dar bien pero que nosotros aspirábamos en lo que se está usando entonces en España mayoritariamente quedan la M y la banda lateral por eso digo que no cayó a gusto de todos pero bueno como se dice ya tuvimos la primera normativa legal y ya lo que tú decías antes de que te pararan y te interrumpieran las emisoras y todo esto ya empezó a ser ya cambiar un poquito la cosa porque ya eso ya tenía una normativa legal mínima por lo menos. Estás hablando cuando empezó lo de Eco Charlie Bravo que bueno yo me he quedado cuando he leído la estadística era 250.000 bueno eso es de los legalizados ya luego había otro grupo que digamos eran los piratas que esos no se pueden contar obviamente. Evidentemente efectivamente sí efectivamente la normativa aquella que era de verano del 83 contemplaba los equipos ahora los llamaban pasó de llamarse los TR27 que era la normativa anterior a RT27 creo recordar equipos radio telefónicos de 27 megaciclos ¿no? y bueno entre otras cosas tenías que sacarle una licencia que no era no era para ti era para tu equipo es decir si tenías 5 equipos pues tenías que sacar 5 licencias una por equipo y la licencia que se asignaba pues efectivamente empezaba por eso Eco Charlie Bravo ECB y luego no sé si era un número de serie o lo que sea yo sé que tuve una cuando me legalicé en 27 tarde de unos años en legalizar porque se me subió tan mal aquello que tal como habían sacado la normativa de mira ya me legalizaré cuando sea pues yo también tuve esas letras pero la verdad nunca miré ni cuáles eran es decir no sé ni qué indicativo tuve siempre fui en la estación Macuto en 27 y punto ¿había que llevar el equipo a telecomunicaciones para la legalización? no mira esto quizá te suena quizá de los radioaficionados que cuando se hacía un equipo y esto había que homologarlo bueno llevarlo a telecomunicaciones que te lo miraran ¿no? no aquí lo que se hizo en las normativas estas es decir los equipos que tú podías comprar o sea que tú podías usar de 27 simplemente tenían que estar homologados así simplemente es decir comprar algún equipo que hubiera sido homologado supongo que por la administración española que cumplía los requisitos de la normativa ¿no? no tenías que llevar nada a telecomunicaciones simplemente compras el equipo lo presentas supongo que telecomunicaciones comprobaría que ese equipo estaba homologado por el fabricante la normativa nacional y punto es decir no había más historia pues igual como ahora que ahora que es de libre uso la CB pues la puedes usar siempre que uses un equipo homologado es decir cualquiera que tenga el sello de homologación español o europeo pero a ver te lo permite usar tranquilamente otra cosa es si te compras un equipo que tiene más canales de los normales y todo eso pues igual no está homologado y en teoría no lo puedes usar pero me parece que no lo miran mucho esto hoy en día ¿eh? Sí hay una un problema que es todos los lo hemos pasado ¿no? la banda de televisión de VHF en aquel entonces analógica obviamente tenía un armónico era bastante incluso con los cables de 75 ohmios y con las malas condiciones que había ocasionaba problemas en el vecindario con el uso de nuestros equipos de radio de 27 recuerdo yo tener también una vecina bueno a veces decía que incluso una vez sé que estaba sé que yo estaba afuera estaba en otra segunda vivienda y me dijo no mira es que has entrado en la televisión y tal y ahí yo ya intuí que no era yo que tenía que tenía otros problemas de antena ¿no? y a partir de entonces me relajé pero la verdad que fue un problema esto de la ITV muy grande para mí ahora ya eso ha desaparecido obviamente con el cambio de banda de la televisión y el uso de la televisión digital sí efectivamente bueno ha desaparecido con el uso de televisión digital pero también porque ya hay normas antiinterferencias ¿no? hasta los años o sea en los años 70 a los años 80 pues los equipos no tenían ningún tipo de protección contra interferencias ¿no? de radio es decir llegan como cual y era normal de que hubieran por ejemplo de tocadiscos de aparatos de audio y todo esto pues que si tenías un radio aficionado cerca ya no digo 27 o un radio aficionado cerca pues se le colara se le colara en el equipo de radio ¿no? no había una normativa lo que llaman ahora las compatibilidades electromagnéticas pues que ya te obligan a fabricar los equipos cualquier tipo de equipo ¿no? para poder tolerar la presencia de señales de radio próximas ¿no? entonces claro y además la tecnología entonces era analógica ¿no? es decir la televisión era analógica sistema en el caso de España la música era analógica los vinilos las cintas de casete todo esto esto y si no había este tipo de protecciones algunos equipos las incorporaban ¿no? pero otros no quizá por no gastar en componentes de más porque un par de condensadores de acero solucionabas el problema dentro del equipo interferido pues bueno funcionaban bien hasta que te salía un radioefeccionado un CVista próximo y entonces vamos dependiendo de la calidad del equipo pues te podía oír perfectamente más claro que eso y sí sí y hasta que no se empezaron a poner normativas de diciendo los equipos que se vendan en Europa o en España han de estar protegidos o han de cumplir ciertas condiciones de de compatibilidades electromagnéticas pues este problema no empezó a solucionarse en el caso de la televisión española por ejemplo bueno de la televisión en España pues se dio la circunstancia bastante yo creo bastante desafortunada de que el canal 2 de la VHF cuando se usaban la VHF en España que era donde trabaja lo que entonces se conocía la primera cadena de la VHF la TV1 hoy en día pues estaba situado entre los 50 y los 50-58 megaciclos eran canales de televisión de 8 megaciclos de ancho de banda y curiosamente el primer armónico de 27 megaciclos donde caía 54 megaciclos es decir en medio del canal de televisión o sea que todos sabemos que cualquier transmisor de radio siempre genera un mínimo nivel de armónicos y claro dependiendo de cómo te hubieras bien ajustado el equipo tuyo que ya te digo muchas veces eran equipos no homologados de CB o en el peor de los casos kits que te habías construido en aquella época que al saber cómo estaban ajustados y todo eso pues nada era poner portador y rápidamente le aparecían rayas y lo que fuera el televisor del vecino me parece que esto en Madrid era uno de los sitios donde por ejemplo me parece que tenían el canal 4 no el canal 2 era el canal 2 de UHF no sé si he dicho antes el 2 o el 4 bueno el canal 2 de UHF el que sufría estas consecuencias porque caía de lleno en el primer armónico de 27 megaciclos y claro fue un problemón y si encima había gente que se pasaba pues metiendo secretarias o sea lineales para subir la potencia de emisoras y esto pues ya no te digo nada es decir interferían en los televisores de todo el vecindario y de paso se colaban unas cuantas cadenas de audio de vecinos de más allá más lejanos es decir un desastre con la televisión digital pues sí cambió bastante la cosa mejoró bastante la cosa porque ya las señales digitales en principio son más inmunes a las interferencias por la propia naturaleza de las señales digitales y eso también resolvió en parte el problema pero bueno ya te digo que hasta que no se empezaron a aplicar criterios de compatibilidad electromagnética en todo tipo de aparatos susceptibles de cazarondas de radios pues este problema no estuvo ahí vigente hasta entonces Fernando de las revistas que tú fuiste un protagonista importante en las revistas de CB empezaron creo que en los años principios de los 70 ¿no? algunas sobre circuitos electrónicos y otras ya más específicas de 27 o de 11 CB ¿no? háblanos un poquito porque sé que fuiste un protagonista en el sentido que le diste contenido muchísimos artículos yo leí alguno de ellos sobre todo en 27 MHz que costaba la friolera de 100 pesetas en aquel entonces ahora nos parece algo inaudito vale efectivamente 100 pesetas que hoy en día bueno sería menos de un euro pero bueno en aquella época efectivamente era era un pequeño gasto era un pequeño gasto y sí bueno bueno si hubiera aquellas revistas yo lo que estuve sobre todo es escribiendo artículos en revistas de primero en la de CB11 no era la de 27 megaciclos que fue la primera que salió a finales de los 80 creo recordar a finales de los 80 y luego después de no sé cuántos números 11 o 12 números pues no sé lo que pasó exactamente si es que se columpieron al decir que se habían declarado los 27 o esto no lo sé exactamente desaparecieron pero al poco salió CB11 que no sé si eran los mismos o no pero bueno con el nombre cambiado o sea con el nombre cambiado pero bueno CB11 y bueno también mantuve una cierta colaboración era más bien informal yo enviaba un artículo y yo pues por si lo querían publicar y quieras una revista si revisa también pues me fueron publicando bastantes cosas ¿no? incluso pues cuando ya empezamos también con el asunto de la legalización de los 27 megaciclos la asociación por legalización y eso pues también puse bastantes artículos como por ejemplo el resumen de lo que fue algo que se hizo en su momento en el antiguo Sonimagen que era de Barcelona una feria que se estuvo celebrando parece ser que hasta principios de los 2000 sobre el sonido y la imagen internacional aquí en España ¿no? se celebró en Barcelona y en la edición número 20 fue del año 82 82 me parece que fue pues tuvimos ahí la federación digo la prolegalización tuvimos ahí incluso un stand que fue un espacio que nos cedieron los de la UNCE en la Unión Nacional de Revistas Técnicas que apoyaban la campaña de la legalización de los 27 pues pues tuvimos ahí una emisora y nos dimos a conocer por tanto en el stand que fue o sea en el stand con todas las visitas que hubo por allí en estos salones internacionales y también por frecuencia porque tuvimos curiosamente una emisora de 27 autorizada por telecomunicaciones para el evento ¿no? y bueno en la crónica y todo aquello parece que la escribí también en uno de los números de entonces era CB11 que también pasó luego a llamarse CB27 ahora no recuerdo exactamente o CBQSL después pasó a llamarse la revista y sí, sí estuve haciendo bastantes colaboraciones de este tipo normalmente eran de tipo técnico es decir pues el esquema de un previo compresor el Turner 3 no sé algún Trasmag bueno típicos montajes que se podía montar un servista de aquella época que entonces sí tocábamos bastante el soldador sí tocábamos los componentes porque veníamos de una época en que muchos equipos pues a veces nos teníamos que montar nosotros como los kits que ya hemos hablado antes ¿no? el skid, card kit todo esto muchos empezamos con equipos de estos que nos teníamos que construir nosotros mismos teníamos un nivel un nivel técnico aceptable ¿no? pues para para estas cosas ¿no? y sí se publicaban esquemas yo publiqué varios y luego algunas noticias pues que salen por aquí pues como no sé de la asociación rutas los que he comentado antes la labor que hacían y sobre todo pues cosas de la federación española de la federación perdón la asociación por legalización pues cuando sacaba lo interesante o importante y tenía información en mano pues la enviaba para allá para publicarla sí, sí estuve activo en eso también después en Correo CB que fue una publicación tipo periódico que salió posteriormente alguna cosa también llegué a enviar pero bueno sí estuve colaborando con esta revista informalmente pero pero con cierta regularidad nos has hablado de la asociación por legalización que por cierto creo que según los estatutos una vez conseguido el fin se desapareció ¿no? se ya no tenía sentido y desapareció pero hubo muchas asociaciones de de aficionados inclusive de federaciones ¿no? que estuvieron ahí al pie del cañón y que todavía siguen alguna de ellas sigue todavía funcionando bueno no sé si de aquella época sigue funcionando alguna o no pero lo que sí que es cierto es que la federación digo la la asociación por legalización bueno mira ahora me sale por aquí el nombre ir mirando por aquí el chuletario en su momento se llamaba la asociación pro legalización del uso general de la banda de frecuencias de 27 megaciclos en España un nombre que nunca me lo acabo de saber entero y siempre decíamos la asociación por legalización bueno pues sí en sus estatutos cuando se fundó la asociación a principios de 1981 pues se tenía ese único fin social ¿no? el único fin era ese ¿no? conseguir la legalización del uso del pleno derecho de la banda de frecuencias de 27 megaciclos en España fíjate que no se mencionaba la palabra banda ciudadana sino el pleno derecho de la banda de frecuencias de 27 megaciclos en España mediante los adecuados aparatos emisores receptores etcétera 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 y luego estaba eso ¿no? una vez conseguido este fin que se considera reconocer la banda de 27 megaciclos en España entonces la federación la asociación quiero decir pues consideraba que había logrado sus propósitos se disolvería y dejaría en manos de federaciones y agrupaciones de ECB que se formaran en España pues el desarrollo y las mejoras de lo conseguido hasta entonces ¿no? y entonces de aquí a poco pues aparecieron por ejemplo la federación catalana de la banda ciudadana también creo que apareció la asturiana que luego desaparecería y no la asturiana no sé si sigue o no sigue aún pero bueno la catalana aún existe la federación catalana estamos hablando de mitad de los 80 ya y bueno lo que aquí sí que es cierto es que no hubo nunca una federación nacional de banda ciudadana creo que se llegó a construir la federación española de la banda ciudadana pero por diferencias entre 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 unas asociaciones y Radio Club y esto pues nunca se llegó a constituir y tenemos el hecho de que en España pues tenemos la federación catalana por un lado y alguna otra federación no sé cuál exactamente por otro lado pero bueno por cierto están todas representadas en la federación europea de la banda ciudadana que se agrupa agrupa desde que se fundó en la década de los 70 mitad de los 70 más o menos pues a federaciones nacionales y de Europa y en fin y son miembros del pleno derecho pues tanto la federación catalana como no sé si también está la parte de la unión de radio ficcionales españoles que lleva la parte de la CB estén por lo menos ahí representados Fernando tenemos posibilidades de conseguir nuevas frecuencias hay hay lo que se llama frecuencias libres hay posibilidad incluso de aumentar la el rango de frecuencias en 27 háblanos un poquito si hay alguna aspiración porque a lo mejor ya hemos conseguido legalizarlo pero no sé si si es suficiente no si el derecho bueno en comparación en otras reglamentaciones de otros países existe algunas diferencias importantes háblanos en términos comparativos como como es en otros países la CB y las las frecuencias los free bander también vale mira si efectivamente mira el problema en la CB a nivel ya no digo de Europa sino incluso a nivel mundial es de que no es un servicio de radio reconocido como tal los radioaficionados por ejemplo si están reconocidos como un servicio de radio eso a nivel mundial y entonces tienen establecidas una serie de frecuencias una serie de bandas una serie de requisitos que más o menos son para todo el mundo es decir a nivel mundial es decir la banda de 20 metros pues es a nivel mundial la de la de 40 metros también a nivel mundial con algunas variantes según que zona del mundo en fin 10 metros tres puertas lo mismo es decir pero en la banda de la CB la CB como banda ciudadana como banda de comunicaciones personales pues no está reconocido como un servicio de radio así fundamental y entonces pues cada país puede tener su propia normativa en Europa lo que hemos conseguido bueno lo que se ha conseguido es que es que según se elaborará finalmente una reglamentación única mínima pues para los equipos de 27 en Europa que es los 40 canales lo que ahora dirán los 40 canales medios que son los mismos que se están homologados en Estados Unidos 4 vatios AMFM 12 en banda lateral y eso pues está contemplado ya pues para toda Europa ¿no? es decir no sé si hay algún país que aún no lo aplica o no pero claro eso viene un poco del hecho de que de que no sé por lo menos los países que forman parte de la Unión Europea pues si fabrican una cosa y está homologada en un país pues tiene que ser para los demás países ¿no? y un equipo que cumpla esa reglamentación pues en teoría sirve para cualquier país europeo eso no significa que hayan países que antes de todo esto obtuvieran sus propias reglamentaciones nacionales y tuvieran por ejemplo otras bandas de frecuencias por ejemplo mira el caso más insólito es el del Reino Unido que tiene una extraña banda de frecuencias en lo que sería entre los canales altos que lógicamente no es legal aquí en ningún otro país europeo ni del mundo ¿no? pero sin embargo como fue definida allí a principios de los 80 pues allí sigue siendo legal llegó esta normativa europea única para todos los países europeos y bueno entonces el Reino Unido que sí estaba en la Unión Europea pues al aceptarla pues mira supuso para el cebismo del Reino Unido la ampliación de los 40 canales esos raros que tenían por ahí serían estando en 27 ¿no? pero las frecuencias raras más los 40 normales ¿no? que ibas a otros países por ejemplo ya fuera en Alemania por ejemplo pues como empecé con una normativa con unos cuantos canales incluso por debajo del canal 1 pues ahí tienen pero con poquita potencia no será un vatio en FM o algo así pues bueno pues con la nueva normativa esta europea pues tiene los 40 canales normales las condiciones indicadas pero esos canales que están por debajo creo que también se siguen usando porque están en su normativa en su normativa nacional si te vas fuera de España o fuera de Europa pues te encuentras cosas como por ejemplo en Brasil pues que tiene vamos 40 canales normales y también todos los 40 altos es decir que tienen 80 canales creo recordar que vas a Paraguay que lo estuve mirando no a mucho para contestarle una consulta a un colega que me la hizo por Telegram y me dio la sorpresa que también por ejemplo ahí tienen legalizados 80 canales es decir esto va a ser en el país y te encuentras cosas raras como por ejemplo Sudáfrica está ahí en el pico sur de África que tienen legalizados canales tanto en 27 megaciclos como en 29 megaciclos 29 megaciclos a continuación de la banda de 10 metros que es de radioaficionados y te vas mirando y dices bueno vale pero los tienen ahí legalizados y luego está la parte de la CB en la UHF es decir ya no en 27 megaciclos pero sino en bandas de UHF por ejemplo Australia y Nueva Zelanda las tienen legalizados hay un montón de canales en las bandas de 400 me parece que son 462 463 megaciclos por esa frecuencia casi llegando a la banda de UHF de televisión que se están usando ahí como canales de CB y además es CB en UHF es decir y ahí es legal además tienen los canales de 27 megaciclos y bueno y los de 27 megaciclos pues van bien para largas distancias cuando la propagación acompaña pero los de UHF pues son más cómodos para el uso local incluso para el uso con repetidores que allí me parece que sí están permitidos en UHF es decir tenemos un montón de normativas de banda ciudadana o de uso de frecuencias de estas personales de 27 megaciclos que vamos que hay unas cuantas ¿no? y al menos en Europa lo que sí que está homologado a nivel de toda Europa en principio pues esta normativa de los 40 canales de los 40 canales medios luego hay otras historias pues para comunicaciones personales pues como son los PMR446 estos walkies de mano que son de pequeña potencia son de medio vatio que vale están bien pues para las comunicaciones a cortas distancias ¿no? ahora había salido una campaña no sé si fue el año pasado o no pues para decir que se elevara la potencia estos walkies hasta 5 vatios o por lo menos un poquito más del medio vatio y la posibilidad de conectar las antenas exteriores ¿no? porque estos aparatos están legalizados solamente eso con medio vatio y solamente con antena incorporada y no desmontable ¿no? es decir pero claro entiendo que el PMR446 está hecho para lo que está hecho no como una alternativa web para comunicaciones a cortas distancias donde no es necesario un equipo de 27 ni nada de eso ¿no? bueno pues ha habido algún movimiento pues para pedir que se modifique esta norma que ya digo es europea además no es española es europea pues para subir la potencia la posibilidad de conectar antenas de 27 digo antenas externas ¿no? lo cual prácticamente lo convertiría en una CB en UHF pues como la que tienen en Nueva Zelanda o en Australia pero bueno no sé al final cómo acabó ese yo en principio no era personalmente no era mucho de la idea porque los 27 es para una cosa y el PMR tiene su tiene su nicho de uso que es esto comunicación de cortas distancias donde no requieras un equipo de 27 para no estar en una banda y para no hacerlo todo en 27 donde te podrías interferir con estaciones que CBistas en fin hay un importante de la banda de 27 bueno los canales altos por supuesto donde hay muchísima actividad yo soy uno de los que la utilizan en SSB en banda lateral y hay una hay un nicho por decirlo así que que de alguna manera es importante de cara al uso de la banda ciudadana que es el diecismo que has apuntado anteriormente hay una parte también de la banda no sé qué tratamiento le dan o cómo ubicarla o cómo darle una cabida que es los canales que le llaman submarinos que son por debajo se ha hablado por encima de los 29 pero por debajo de los 27 también hay un hay como o había en mi época por lo menos en los 80 cuando utilicé la banda lateral era 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 muy muy activo ahora ya no hay incluso yo me he encontrado en esas en esas frecuencias y emisoras comerciales de Broadcasting he encontrado también Payer o sea Viper busca busca personas y me he encontrado también actividad por ejemplo en Estados Unidos de Radio Aficionado o de Beistan ¿no? ¿qué opinión te merece ese tramo o ese rango de banda? No sé estoy viendo una modulación de fondo pero bueno en fin bueno en aquella época en los años 80 es que claro se vendieron no sé estoy escuchando aquí bueno mira a ver es que no sé si alguien se está metiendo aquí o no sí no es que creo que entró por el entró el audio me entró el audio por el micrófono sí adelante vale vale pues era esto porque también lo estaba oyendo aquí bueno sí en aquella época a ver el diesismo por algún motivo se ha desplazado en 27 megaciclos principalmente a los canales altos no los que están por encima del canal 40 supongo esto ya viene de los años 80 porque en aquella época había muchos equipos que eran de CB lógicamente no eran homologados eran muchos de los que se vendían antes antes de de la legalización en España y en otros países tenían esos canales altos también los había en los que tú dices los que están por debajo del de los 40 principales que me gusta decirle ¿no? los o 40 medios pero se movió toda la actividad efectivamente gran parte de la actividad de X a esos canales altos una cosa que en teoría aquí en España es ilegal porque esos canales no están autorizados como CB en España ¿no? y en muchos países ¿no? incluso fíjate que el canal de llamada que se está usando el 27555 megaciclos o 555 incluso actualmente en España está asignado para posibles aplicaciones de de móvil terrestre me parece es decir que podría una empresa solicitarlo como para comunicaciones de su flota y se lo podrían asignar por decirte algo ¿no? y sería el legítimo usuario de ese canal bueno sea como sea efectivamente hay esa moda que ha perdido que perduras hoy en día de 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 que el grueso de la actividad X se ha desplazado a los canales altos vale lo bueno impide que tú puedes tener también buenos contactos en los canales medios ¿sabes? la propagación es la misma en los altos que en los medios vale y en cuanto a los canales bajos también en aquella época también estaba en muchos equipos de 27 venían también por lo menos con los bajos los que están por debajo del canal 1 y luego los había más bajos aún los submarinos y supersubmarinos que perdón incluso llegaban a los 25 megaciclos ¿no? un poquito apartados de los 27 y como tú dices pues a veces puedes llegar a escuchar emisoras de radiodifusión te voy a decir entre el 25 800 y 26 100 o sea estos serían supersubmarinos o bueno serían una jerga de aquella época ¿no? o submarinos pues es cierto sí porque efectivamente poca gente lo sabe pero es que esa banda 25 800 no 25 600 no 25 600 a 26 100 es una banda de radiodifusión realmente es decir está establecida como tal en la normativa internacional otra cosa es que la inmensa mayoría de receptores de radiodifusión que llevan la onda corta porque esto no deja de ser onda corta pues esa banda pues no la incluye ¿no? y lógicamente y es una banda pues que tiene muy poquito uso aunque aún hay algunas emisoras que aún transmiten ahí y me viene a la cabeza la emisora World Radio Music que transmite desde es una emisora musical que está transmitiendo en 25 800 que un equipo de 27 que te baje por ahí unas cuantas bandas la puede coger perfectamente siempre dependiendo de la propagación y sí, sí yo la he oído aquí con uno de mis equipos dice mira anda está llegando al menos me dice la propagación en esa dirección está abierta ¿vale? y me dice gracia porque sale eficiente en esa frecuencia de 50 vatios y una antena de 100 metros de altura más de 100 metros de altura ¿no? es un ejemplo ¿no? supongo que si te metes con un receptor de SDR de estos que te puedes montar en tu casita que se muestran o que te puedes conectar a uno a través de internet y buscas por aquella zona Alemania y Dinamarca y esto y te buscas esas frecuencias algunas pillaras vale y esto que venía sí y también eran bandas donde se oían busca personas también y todo bueno es que en aquella época mira como no había lo digo diciendo como no había una reglamentación de 27 entonces en España ni en muchos países de Europa pues oye ahí se hacía ahí había de todo había de todo de todas maneras una cosa Fernando las marcas comerciales siempre han ido por delante de la reglamentación si te fijas cuando legalizaron la banda de 27 o la CB muchos de los interlocutores si te fijas en las reuniones incluso el propio presidente de la asociación que es la Delta como has dicho eran empresas una de las partes importantes aparte de las asociaciones de CB eran las propias empresas que en la mayoría de los equipos traen ya esa banda hoy en día no sé es algo como no sé como algo como un desencuentro entre la legalidad y luego la realidad ¿no? algo así pues sí efectivamente pero piensa que hasta el año 83 pues no había nada legalizado aquí en España y también en muchos países de Europa la CB no estaba reconocida como tal sin sitios como Francia Italia Alemania Reino Unido pero bueno muchos otros países no y los equipos y los equipos de CB que llegaban muchos de América pero también muchos eran yo digo venían con estas bandas y bueno mira al fin y al cabo no estaba legalizado no estaba legalizado la CB pues oye qué más daba que tuvieran 40 canales que 120 es decir y así se vendía además con la consideración de que se vendían legalmente en las tiendas es decir se vendían legalmente en las tiendas pero en teoría no se podían usar bueno luego pues nada con las legalizaciones de los distintos países pues metió el requisito de la homologación de los equipos para que cumplieran estas leyes para que cumplieran los márgenes de frecuencias potencias y todo demás que se exigían las reglamentaciones pero bueno echa la ley también echa la trampa se presentaba un equipo homologado que efectivamente cumplía esta es la normativa 40 canales AM por ejemplo 40 canales AM FM pero curiosamente llegabas a casa había un puentecito que lo podías cortar o cualquier cosa y se te abrieron unos cuantos canales pero mira el equipo estaba homologado porque había pasado la inspección en su momento de telecomunicaciones o de industria o de quien fuera y cumplía en ese momento lo que solicitaba la reglamentación de CB en fin y ahora lo que tenemos por ejemplo de los equipos homologados aunque ya te digo a nivel de Europa en principio lo mínimo son los 40 canales AM FM y banda lateral que dice esa normativa europea como hay países donde aún también rigen las normativas nacionales de antes que puede ser con canales fuera de en los canales altos o incluso en los bajos salieron los equipos estos multinorma es decir que una sencilla programación pues podías cambiar el funcionamiento del equipo y ahí pues mira echa la trama también es decir tienes un equipo esto aquí en España homologado perfectamente para la Unión Europea pero cuando llegas aquí pues oye le cambias la programación y si quieres pues te vas a los canales altos que usan en el Reino Unido aquí en España o te puedes cambiar lo que sea irte a los canales acabados en cero dentro de los 40 normales que se usan no sé en Polonia y algún otro país de ahí es decir pero también lo que se ha dado bastante lo que estoy viendo últimamente es la cantidad de equipos de decamétricas o sea que están pensados en teoría para 11 metros no perdón para 10 metros banda de 28 megaciclos que es de radio aficionados que se consiguen en abril y te bajan hasta la CB en teoría no se debería hacer pero bueno ahí está y qué pasa pues que hay muchos que se compran estos equipos tienen los 10 metros y ya de tocándolos pues los 11 metros y sobre todo los canales altos sí sí está yo creo que es una de las últimas novedades han salido muchísimos equipos de banda ciudadana con 28 29 con 10 metros incorporado con como tú has dicho multinorma con capacidad de modificar incluso con potencias estábamos hablando yo cuando lo utilicé las famosas President o Superstar eran máximo 12-20 vatios pero ahora ya tienes equipos de curso de casi de 100 vatios en CB que vienen ya sin amplificador sin secretaria ninguna vienen ya con todo bueno yo pienso que esos son más bien equipos de la banda de 10 metros es decir de radio aficionados porque potencia de hasta 100 vatios es lo que se está usando en bandas de aficionado de radio aficionado lo que pasa es que esos equipos pues tienen muchos de estos equipos además se pueden abrir fácilmente de banda y bajar a 27 megaciclos y encima muchos por lo que he visto yo por por los foros y esto muchos tienen aspectos de equipo de 27 más que equipos de camétrica cierto cierto de canales y todo esto con lo cual bueno esto que es un equipo de 27 que se puede ampliar a la banda de radio aficionados de 10 metros o es un equipo de 10 de radio aficionados que se puede abrir a 27 ha cambiado un poco la filosofía ahora el concepto canalizado de la CB ha desaparecido con este tipo de equipos vete al canal 22 o al canal 19 y ahora es un poquito se ha difuminado con esta serie de equipos la mayoría chinos claro pero es con estos equipos pero claro estos equipos de acuerdo con la reglamentación vigente no son legales para usar en 27 es decir la reglamentación española es muy clara en este equipo 40 canales AM FM bandas laterales entre tal y tal frecuente 26 960 27 410 40 canales eso el equipo que cumple esa norma es homologado para 27 lo demás pues es lo que te digo son equipos antiguos que aún corren por ahí que tienen las bandas altas y bajas de antes o son equipos de decadmétricas decadmétricas que de 10 metros con apariencia de equipos de 27 que se pueden abrir hace 27 a ver el problema es ese que mucha gente está practicando el DX en esos canales altos y yo siempre digo que no están en CB es decir a ver la CB legal evidentemente hay países donde si esos canales son legales pero bueno en fin me comenta me comenta el amigo Julio César de La Habana Cuba que existen todavía países donde no está legalizada la banda ciudadana entre ellos Cuba bueno aunque yo creo que he escuchado alguna estación ahí en DX pero bueno está digamos de alguna manera ilegal que hay países donde están en la misma situación que estaba España en los años 70 80 ya puede ser no siendo un servicio que esté reconocido internacionalmente como tal pues claro habrá países donde estén legalizados habrá países donde no estén legalizados donde estén legalizados pues cada uno tendrá su norma y pasa lo que pasa muchos perdón muchos están en la banda de los 40 canales normales legalizados los 27 otros pues en otras bandas otros en frecuencias raras como Sudáfrica que ya te he dicho que tiene cosas por encima de los 10 metros en otros sitios pues hay legalizadas bandas ciudadanas en UHF perdón en 460 megaciclos y habrán países pues donde no están pernicidos no sé qué país estoy mirando el otro día haciéndome un resumen que por cierto está en internet donde por ejemplo no sé si por ejemplo Birmania o algún país de esos también pues quedaba claro que ahí no estaban legalizados los 27 como tal pero si había algunas frecuencias así donde permitían un cierto uso en UHF por ejemplo es decir 27 por lo visto no están legalizados en todos lados a nivel mundial pero bueno esto es una consecuencia de que como no es un servicio que está reconocido a nivel mundial como tal pues bueno eso depende de cada país bueno hay países que todavía tienen la utiliza la banda CB por ejemplo para servicios como el taxi centrales de taxi y otros más o sea todavía el día de hoy y eso me costa porque hace poco estuve en México y cuando vi el equipo de CB pues me llamó la atención pero lo utilizaban incluso con una antena de CB además era un superstar un equipito con banda lateral y lo utilizaban como equipo normal de comunicaciones con la central de radio taxi o sea que imagínate con tu permiso Fernando voy a poner aquí un vídeo después pasamos a la intervención de los colegas que nos acompañan si quieren participar en un diálogo y que creo que es un vídeo que hizo Eugenio un invitado que tuvimos también de Asturias hace poquito un momentito vale perfecto aquí la estación Falco por Proc Alfa Lima Charlie Oscar haciendo llamada general en el canal 21 aquí está a finales de 1870 los físicos Thomson y Maxwell desarrollan una serie de teorías basadas en experimentos de transmisión sin la necesidad de hilos y mediante ondas electromagnéticas posteriormente estas mismas teorías fueron confirmadas por otro físico más reconocido en nuestros días llamado Henry Herz su apellido dio nombre a la medida de la frecuencia con la que estas ondas se emitían en un segundo alrededor de 12 años más tarde un ingeniero electrónico llamado Guillermo Marconi apoyado en trabajos de Nikola Tesla conseguiría que estas señales recorrieran algo más de un kilómetro y medio siendo en 1901 cuando cruzaran el océano Atlántico desde entonces y hasta nuestros días este apasionante y revolucionario descubrimiento no ha parado de evolucionar hasta el punto que la radiofrecuencia forma parte de nuestras vidas y se hace difícil concebirla sin ella en 1938 un norteamericano llamado Algros diseñó un pequeño transceptor que reunía todas las características para ser popular aunque su uso inicialmente fue militar a este diseño le llamó walkie-talkie y emitía y recibía en una frecuencia alta era fácil de transportar de manejar y lo más importante es que era económico ocho años después la Comisión Federal de Comunicaciones Americana asignó las primeras frecuencias para el servicio de radio personal se acababa de crear un movimiento la banda ciudadana este movimiento se extendió como un reguero de pólvora en muy poco tiempo en los Estados Unidos convirtiéndose más que en un fenómeno social en una cultura tanto fue así que en el año 1973 existían en Estados Unidos 250.000 licencias y en el año 1979 14 millones pronto se desplazó a Europa llegando a España a finales de los años 70 su uso en nuestro país no estaba entonces regularizado es más estaba fuertemente perseguido y penado pero aún así sus adeptos no se rendían y por cada equipo que las autoridades les requisaban ellos adquirían otro fue entonces cuando un inquieto cebeísta catalán llamado Albert Beltrana decidió ponerle freno a aquella situación movilizó a este colectivo que cada día era mayor y muchos de ellos con las mismas inquietudes y no sin gran esfuerzo y mucha presión legal administrativa y también de la asociación de radio dominante por aquel entonces se pusieron en marcha y dotaron a una España en plena transición política de una legislación al amparo del nuevo movimiento este agarrido cebeísta en compañía de otros pioneros como Oscar Huergo José Coma Antonio Egea Carlos Castellanos y Enrique Garriga aunque no fueron los únicos constituyeron en enero de 1981 la asociación pro legalización del uso general de la banda de frecuencias de 27 MHz en España siendo reconocida legalmente en julio de 1982 con grandes trabas administrativas el nombre era largo lo que no hacía más que presagiar el camino que nos esperaba para una implantación digna de la cebe en España la estación Falco hace llamada Freco Freco Bueno ahí tenemos un un vídeo corto que es una un resumen un poquito de todas esas circunstancias que nos hizo Eugenio Eugenio Fernández también y creo que fue más o menos del contenido de lo que hemos hablado ¿no? Sí bueno es un vídeo que a ver es corto pero resume bastante bien bastante correctamente un poquito la evolución de lo que es la banda ciudadana y de lo que hemos hablado por aquí efectivamente lo encuentro bastante aceptable para lo corto que es Bueno pues ahora vamos a pasar el cambio los micrófonos que están abiertos no sé si alguien quiere participar ahí Manuel se te acopla como siempre Manuel se te acopla no sé no sé por qué no sé por qué ahí ahí se te acopla pero bueno adelante adelante mil disculpas de verdad no es mi deseo ocasionar muchas molestias ante todo buenas tardes no sé cómo me estaréis escuchando buenas tardes cada uno como siempre en especial a Fernando a Eco Bravo 3 Fostromay y Delta muchísimas gracias Fernando de verdad para mí ha sido muy ameno y una hermosa disertación de lo que de lo que ha sido y el potencial de la banda ciudadana y te lo dice Manolo Delfín antiguo corresponsal de la revista Correo Sevé y miembro del antiguo por desgracia desaparecido Radio Club Málaga 27 MHz me ha hecho disfrutar un montón y los 7 3 de corazón para ti el cambio con permiso de José Manuel adelante Fernando venga pues Manuel Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo estoy leyendo por aquí pues oye gracias por esto yo no sé qué tal me lo voy a decir claramente y también se lo comentaba el otro día por aquí al amigo Carlos que no sé cómo iba a salir esto porque hacía tiempo que no tenía una cosa parecida a esta bastantes años y tenía un poco miedo personalmente de que esto no salía bien pero si me dices que es ameno y todo esto oye perfecto pensaba que no estaría más de una hora veo que llevo hora y pico y señal de que esto es ameno y bueno habría muchas más cosas aquí para contar porque hemos tocado solamente lo que es la CB pero podría tocar por aquí cosas de de algún otro modo de comunicaciones personales lo que pasa es que no se usan en España bueno sí el PMR446 sí porque además es a nivel europeo pero otras cosas como Family Radio GMSR y otras historias pues también se podrían tocar aquí o cosas sobre la historia de de radio en España bueno de la CB en España más o menos se ha citado así por encima tenía también por aquí algunas otras cosillas como podría ser un campo que me hubiera gustado experimental pero que pero que en España bueno en Europa no está no está contemplado como es la radio experimental libre que que es otra historia que que bueno aquí típico de allí de América pero bueno en fin bueno oye que me alegro que eficiente haya gustado y y bueno y veo que por lo que me estás diciendo también era de aquella época cuando la la asociación pro legalización la que fundó el amigo Bertrana que ha salido por aquí mencionado en el vídeo ¿no? el operador Bertrana estación Ofuna ahí me acuerdo del indicativo efectivamente el indicativo el QRZ como como lo dicen por aquí ahora ¿no? al nombre de la estación que no es correcto llamarlo QRZ pero bueno así se ha quedado venga pues de acuerdo una pregunta Fernando ¿qué opinión te merecen en la nomenclatura que vino después a colación del diecismo ¿no? de las divisiones que empezó no sé si con el grupo Alfa Tango de Italia y todo eso ¿cómo lo encuadramos? Mira creo que esto empezó en los años 80 con los Alfa Tango este grupo que era inicialmente el italiano pero imagino que se hizo internacional después y supongo que para potenciar el diacismo y potenciar el diacismo en 27 y darle un poquito de con facilidad un poquito a los contactos de 27 pues de igual manera que los radioaficionados tienen establecidos el sistema de indicativos donde el indicativo te identifica ya de entrada en qué país es pues supongo que fueron los Alfa Tango los que crearon el sistema de las divisiones que yo por lo que he visto es una copia de la lista del DXCC que usan los radioaficionados donde están todas las entidades o lo que antes llamaban los radiopaises las entidades de radio pero a nivel de 27 megaciclos y lo único que cambiaron fueron los indicativos que se usan los indicativos que se usan para radioaficionados pues los cambiaron por las divisiones de manera que en España lo que era EcoAlfa EcoBravo EcoCharlie dentro del listado del DXCC o sea que además son indicativos oficiales están reconocidos internacionalmente pues pasaron a ser varias divisiones en España que era la 30 me parece que la 34 la 109 y no sé cuál era la otra la 40 me parece según sea España peninsular las Baleares las Canarias o Ceuta y Melilla justamente en concordancia con la lista del DXCC bueno pues eso ha cuajado y sí es de aquella época porque dentro de las divisiones de CBE tengo por aquí la lista en algún lado y aparecen divisiones que ya no existen pero que correspondían a países de aquella época es decir como la República Democrática de Alemania o Yemen del Norte y Yemen del Sur que son países que desde los 90 ya no existen es decir si están ahí es que estas listas ya surgieron entonces ¿cuándo? exactamente no lo sé y creo que sí que efectivamente debieron de ser los alfatangos quienes la criaron por lo menos así lo tengo entendido Sí una cosa Fernando el tema de la legalización por ejemplo de la estación porque me hacen esa pregunta un colega aquí de la estación de CB por ejemplo tú quieres legalizar a nivel de telecomunicaciones hoy en día una estación de CB bueno al margen de que uses una frecuencia u otra ¿no? ¿se podría hacer digamos dando tendrías que hacer un plano de tu estación de una croquis y demás o ¿cómo sería? Mira esto no tengo ni idea a ver vamos a ver lo que te dice la reglamentación actual de la CB es que tú el equipo que tú puedes usar libremente la CB en España cumpliendo la normativa de canal bueno la normativa vigente que establece los canales la potencia las formas de modulación y sobre todo que el equipo esté homologado claro ¿quién puede homologar un equipo? pues alguien que una empresa que fabrique ese equipo lo lleve a industria o lo lleve a quien sea no sé cómo aquí la cosa lo homologue y entonces ya lo presenta telecomunicaciones diciendo cumple los requisitos solicitados pues para equipos de CB homologados en España y entonces ya se puede hacer un equipo autoconstruido por ejemplo si es a lo que te refieres o yo me construyo una estación a la vieja usanza en plan kit o en plan lo que sea a ver en teoría yo me refiero más bien al tema de antenas porque creo que tú no puedes darle alta por ejemplo no te afecta la ley de antenas o las reglamentaciones de telecomunicaciones no te afectan a la CB que eso es muy lamentable porque es libre pero no es libre porque tú no puedes poner una una instalación digamos sobre todo en una comunidad ¿no? Sí claro efectivamente es que hay la ley de antenas que si te reconoce el derecho a poner una antena exterior pero esto está solamente para los radioaficionados ¿no? es decir un reciente puede solicitar colocar su antena exterior e incluso aunque tenga problemas con los vecinos y esto tiene el apoyo telecomunicaciones del ministerio detrás incluso el ministerio puede preguntar a un vecino que se ponga tonto y decir a ver ¿por qué no quieres dejarle o sea hay más protección con la ley de antenas hacia el radioaficionado para poder poner sus antenas el CB pues el CB mira el CB oficialmente no es radioaficio no son radioaficiados no entran dentro del grupo de los radioaficionados y por tanto la ley de antenas no no se contempla ¿vale? de acuerdo puedes usar libremente una de un ministerio 27 pero mira si no tienes antena a ver si te lo dejan poner los vecinos perfecto si no pues oye como se dice a fastidiarse ¿no? a ver hay quien dice a ver puedes intentar ponerla arriba en el tejado hazte un seguro de antenas llegado el caso no sé algo para tener un poquito de fuerza ante la comunidad de vecinos pero está claro que si alguien se opone igual no puedes ponerla en 26 distinto es radioaficionado yo mismo por ejemplo pues mira tengo la antena la tengo aquí en la ventana y cuando puedo pues salgo con ella pero bueno ya me gustaría tenerla arriba pero bueno en fin tampoco es que me haya movido mucho en esto para ver si se puede poner o no pero sí sí efectivamente la ley de antenas no afecta a la CB simplemente por eso porque la CB no está catalogada como banda de radioafición es así por mucho que haya gente que se comporte igual que los radioaficionados en la CB eficiente es así y solamente cubre a los radioaficionados bueno no sé si si no sé si alguien más quiere quiere ah bueno me hacen otra pregunta al respecto bueno que es que es genérica para la radio CB y radioafición que muchas veces en el tema que hemos hablado de las interferencias que cuando el que interfiere es el radioaficionado en la administración es implacable rápida y contundente ¿no? pero cuando nosotros somos los denunciantes por ejemplo algún motor deficiente un LED que no cumple no está homologado etcétera etcétera puedes exponer perfectamente incluso en la página del ministerio de ahora no sé cómo se llama ministerio de telecomunicaciones ahora no se llama de comunicaciones y no sé qué progreso no recuerdo cómo se llama exactamente lo que era antiguo ministerio de telecomunicaciones tiene ahí las hojas de denuncia es decir aquí hay una cosa tú estás usando la CB aunque no tengas aunque no tengas una licencia porque no es necesaria no pagues nada porque tampoco es necesario se quitaron el canon de los canons para tener licencia CB de igual manera que tampoco lo hay ya para radioafición para radioaficionados tampoco pagan un canon pero estás usando un servicio que está legalmente autorizado es decir está legalmente autorizado y en principio yo creo que sí que si tú alguien te está poniendo te está haciendo alguna cosa intersección la puedes denunciar perfectamente ¿qué caso nos van a hacer? pues no lo sé la verdad yo no sé si alguien habrá puesto alguna denuncia a ver en qué ha acabado la cosa no lo sé no lo sé sencillamente pero yo pienso que sí que en principio no cuesta nada coger rellenar una hoja de denuncia y decir pues me está denunciando me está interfiriendo en 27 tengo pues no sé un motor de un frigorífico que funciona mal que hace muchas chispas en tal sitio o la iluminación de una farola o el PLC de un vecino en principio yo creo que sí se puede poner una denuncia bueno yo tengo yo tengo alguna experiencia con algún bueno no propia pero de un colega que le cambiaron por motivo de eficiencia energética las bombillas las farolas por led compraron el ayuntamiento que hizo escátima y compraron unos led casi de estos chinos prácticamente y sobre todo en las bandas bajas no podía salir bueno me imagino que en 27 será lo mismo pero claro que va a hacer tiene que cambiar no sé bueno es un montante y un número de farolas impresionante con lo cual la diferencia no estamos en igualdad de condiciones a la hora de ser denunciantes vale puede ser pero seguramente que si esas farolas le estaban haciendo un QRM o sea mucho ruido en la banda de 27 me imagino que también en 28 en 24 o sea la banda de radio aficionados de 10 de 12 de 15 metros es decir que si tuviera también letras este colega fuera también además de de Cevista fuera radioaficionado con licencia seguro que también tendría motivos para denunciarlo porque le estaría también machacando las bandas bajas de radio y supongo que ahí si hubo que telecomunicaciones se movería más ¿qué solución se daría? no lo sé porque claro es lo que tú dices si se han cambiado un montón de farolas ahora decirle al ayuntamiento que las tiene que cambiar a veces no solo antes cambiarlas a veces puede ser añadirle un choque de radiofrecuencia un trozo de cerrita o un pequeño filtro donde están los leds en la farola y eso puede bajar mucho el ruido pero bueno no sé de todas maneras al ser por ejemplo CBista imagínate que eres CBista legalizado bueno quiero decir tienes tal tu equipo deshomologado que cumple la reglamentación que cumple la reglamentación ¿tú podrías ser denunciante en este caso también como CBista? yo creo que sí 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 yo creo que sí el servicio está reconocido está reconocido tipificado en la en la nota de utilización nacional 3 del cuadro nacional de frecuencias español que es lo que rige usos particulares de las bandas de radio en España en la UN3 utilización nacional 3 pues ahí está reconocido el servicio y te dice todo en qué condiciones se usa y todo lo demás pero es un servicio reconocido por tanto tú eres legítimo usuario de ese servicio si alguien te interfiere puedes denunciarlo por lo menos creo que es así sí bueno bueno no sé si algo que más sí mira una puntualización hace 20 años 20 bueno finales del 2000 y todo al principio del 2000 de toda aquella época pero bueno estamos hablando de una época en que entonces la CB había más gente pero había la licencia ¿no? que entonces si se pagaba una licencia de CB no es como ahora que era gratis pero yo recuerdo haber pasado denuncias de buscapersonas que estaban en canales de 27 homologados es decir legales de España sobre todo buscapersonas de algún hospital de alguna empresa privada de algún depósito de aguas que ha puesto comunicaciones a través de algún canal de 27 a través de la Federación de la Banda Ciudad la Federación Cataluña de la Banda Ciudadana y se quitaron esas interferencias o sea ahí actúan las telecomunicaciones actualmente ya te digo no lo sé cómo estaría el caso pero siendo usuarios legales o sea legalmente establecidos que usamos un servicio que está legalmente establecido de los cuales somos usuarios nosotros podemos yo creo que se puede hacer la denuncia vale bueno no sé si alguien más quiere participar Francisco saludos a Miquel Antonio a Cuántico bueno no sé si alguien más quiere aportar o reportarse bueno bueno Fernando yo creo que ya lo damos por finalizado de todas maneras voy a terminar la grabación pero a continuación voy a compartir unos vídeos de de las de varios congresos que se celebraron para la legalización previos y posteriores a la legalización duran creo que son sendos una hora cada uno si el que quiera el que quiera permanecer el que quiera permanecer aquí pues yo lo lo dejo abierto y es bastante interesante pero bueno ya para no para no demorar mucho la finalización de la de la net de la tecnología así que así que gracias Fernando por solamente una cosita si alguien quiere tener más información de todo esto de todo lo que hemos estado hablando y estos temas si me buscan en la página web mía que la podrán encontrar como por mi indicativo ecobravo 13, y delta ahí tengo un apartado sobre radio afición donde muchas de las cosas que hemos tocado aquí hoy la tengo ahí en varios articulitos por si alguien quiere examinar más a fondo estas cosas simplemente eso si bueno es una página que tiene cantidad de documentos de esquemas de información yo les invito y está actualizada puedo dar fe de ello que el amigo Fernando la actualiza y creo que estaba en Geocity yo pensaba que había desaparecido esa plataforma no, no es que Geocity desapareció efectivamente sí, sí desapareció en Geocity bueno hacía un poquito de la historia de internet pues uno de los primeros portales que ofrecían páginas gratis a los usuarios aquellos primeros usuarios de internet a principios del siglo ¿no? 2000 y todo eso pero y mira yo ahí me creó una pequeña paginilla en aquella época con la con a ver con el html que se usaba entonces era bastante sencillito y bueno pero ese ese portal estuvo activo hasta hasta el 2011 creo recordar que entonces pasaron aviso de que lo cerraban y por tanto que quisiera conservar alguna cosa pues que lo salvaran ¿no? yo como siempre tengo una una copia en el en el pc no me hizo falta salvarlo ¿no? y un día pues desapareció tenía la copia dije bueno ya lo publicaré algún día en algún otro lado hasta que un día un amigo me decía oye he visto tu página web tal cosa de mi página web y buscando buscando pues sí salió un nuevo geocities lo que pasa es que es un geocities que no sé el que había antes era geocities.com o rg o algo de esto si te fijas es geocities.ws si te metes verás que es que es un sitio que intenta recuperar todo lo que había sido aquel geocities de aquella época como no algo parecido al internet archive o algo por el estilo pero en este caso sobre geocities y sí daba la casualidad que estaba ahí la copia de mi página en geocities y he seguido trabajando sobre ella que es la que está ahí disponible es esto genial genial bueno pues nada gracias Fernando por estar aquí voy a intentar compartir también el grupo de telegram para los que se animen a hacer alguna incursión o ya sean estén activos en cv y quieran informarse ahí hay siempre información puntual y hay bastante actividad en ese grupo de telegram voy a ver si consigo el enlace y lo comparto ahí en el chat gracias Fernando por estar aquí por apoyarnos en la net y nada y estamos en contacto la verdad que es interesante todo lo que nos has contado y a mí me ha traído vocaciones a mi a mi infancia adolescencia mejor dicho y sobre todo a mis comienzos con ese salesquí de 5 vatios de 8 creo que era y es que además fue una buena época y bueno y yo que además fue una buena época bueno la mejor bueno quizás siempre uno uno que ya ya está pasado de años ya dice que siempre lo de antes es mejor pero imagínate que al comienzo me ha llamado la atención algunos datos que sobre las antenas al principio cuando empezó la banda ciudadana había gente que utilizaba paraguas y otro tipo bueno y antenas somier y alguna cosa de estas algo así ¿no? sí efectivamente cuando ya te digo cuando no habían casi equipos de 20 supongo que estarás hablando de los años 70 o antes cuando empezaba la CB en España que no había equipos en 27 en los que había en lo que estábamos comentando antes o te los autoconstruías en algún esquema que aparecía por ahí o era uno venido de Estados Unidos y con las antenas pasaba más o menos lo mismo y si había alguna comercial supongo que era la marca Tagra que la conocida marca Tagra que está desde los años 40 que tuviera alguna de 27 pero serían caras ¿no? y bueno y ahí se ensayaba de todo ¿no? es decir desde salir con el somier un pequeño transmago un adaptador de algún tipo no sé un paraguas yo que sé usando con alguna varilla encima que sirviera de radiante y las varillas del paraguas de radiante bueno en fin se me ocurren muchas cosas ¿no? en fin pero eran los principios de la CB y se salía con lo que se podía yo empecé con un walkie como creo que muchos un walkie de juguete era un juguete y la verdad que fue el mejor juguete que he tenido en mi vida eran de bobinas de bobinas como como promiscuo ¿no? ahora que se llama como se llama así ¿no? en digital cuando escuchas todo de todo ¿no? todo de todo totalmente abierto de banda totalmente abierto de banda no tenía cristales ni nada bueno como mucho tenía el cristal quizá el del canal 14 ¿no? lo que hemos hablado antes ¿no? pero para visualizar la frecuencia de emisión y no meterte según dónde ¿no? y había walkies que incluso ni eso ¿no? pero claro el receptor que tenía eso eran equipitos eran juguetes ¿no? evidentemente pero eran tan sencillos que el receptor se lo montaba con un único transistor es decir que te hacía de todo ¿no? es decir amplificador de antena amplificador de señal detector y salida de baja frecuencia luego un par de transistores amplificadores de audio y tenías todo el walkie ahí montado incluso el transistor que se usaba como receptor era en transmisión era el oscilador de emisión bueno es para ver un esquema de esto y es que ostras como se lo montaban esto ¿no? muy poquitos componentes y esto bueno pues el tipo de receptor el problema que tenía era ese ¿no? mientras el transmisor si salía en su frecuencia si estaba acompañado del cristal el receptor por su funcionamiento era de banda ancha y decía aunque salías al canal 14 luego ahí copiabas todo los 40 canales y quizás más pero bueno en fin eran juguetes y eran para eso ¿qué crees que te diga? Sí no la verdad que recuerdo pues fíjate con ese juguete reconocí una voz de un compañero de clase yo estaba en el colegio y ese amigo pues lo reconocí por la voz y le pregunté y resulta que él había montado un sales kit un walkie sales kit con una antena telescópica de casi dos metros una telescópica gigante y me dijo vale mira pues yo te voy a te voy a informar cómo puedes conseguir y me dijo dónde conseguir el creo que era el kit número 80 y no sé cuánto ¿no? el modelo y sí bueno de sales kit que creo que todavía sigue car kit desapareció que era de de guipúzcoa pero sales kit creo que sigue funcionando me imagino ya no estará en el repertorio de equipos o sí no lo sé ese transmisor ¿no? de AM pero bueno han cambiado bastante las cosas sí han cambiado bastante las cosas sales kit creo que desaparecería hacia los 90 más o menos calculo no lo sé pero sales kit sigue estando activo tiene página web incluso pero a ver la lista de kits que tiene ahora no tiene no tiene nada que ver con la de hace unos años con aquella época muchos han cambiado muchos han desaparecido por ejemplo ya los de 27 ya ni están y bueno y tiene cosas nuevas más acorde a las cosas de hoy en día ¿no? aparatitos digitales cosas así pero todo lo que era 27 megaciclos que estaban en el caso de la sales kit el famoso receptor variable el transmisor no sé era el de 5 vatios o cuál era todo eso ya desapareció hace tiempo es decir eficiente ya eso no lo contempla pero sales kit con barca sigue estando y esta es de aquí de Barcelona pues nada Fernando gracias un saludo y estamos en contacto voy a voy a terminar la grabación y voy a seguir voy a compartir unos vídeos porque quien quiera acompañar pues yo lo dejo por acá abierto gracias vale pues perfecto espero que haya sido de interés por aquí para los que nos han estado oyendo venga saludos por aquí a todos venga nos vemos hasta luego vamos a ver